¡Soy el volcador de las estrellas! ¿Qué tal, Roneta Ricolas? Este es The Game Hunter, el nuevo episodio de Legends of Runeterra. Tenemos anuncio de nuevas cartas, así que vámonos de inmediato a Mobilelytics para poder revisarlas, porque las tenemos acá. A ver, tenemos 10 cartas al día de hoy. Esto está interesante. ¿Qué tenemos por aquí? A ver si se pueden leer desde acá. Sería genial. No. No. A ver, vamos a tener que leerlas desde aquí. O si no, veamos si quemando maná las tiene. Siempre apoyando a quemando maná primero. Lo que va a ser, estoy justo súper corto de tiempo, así que voy a tener que revisarla acá. Vale, tenemos intercambio de baratijas. Tenemos bundle bosque, costó uno, ráfaga. A todo esto, muchas gracias a todos ustedes por la aclaración en los videos anteriores. A ver, ese método era tan rápido que hay detalles que solo pueden ir. Y creo que en el último video me había confundido con las palabras claves, así que... No sé qué fue. Muchas gracias. Ya, intercambio de baratijas. Manifiesto. Ya, esa era la palabra del día de ayer. Un octoprina o uno de dos hechizos de tus regiones que cuestan tres o menos. Ojo, esto manifiesto o... ¿Cómo se llama también en español latino? Manifiestar. Bueno, al mismo juego. Estuve leyendo varios jugadores profesionales de Legends of Runeterra que estaban un poquito asustados, porque esta es una de las palabras claves que cuando entró a Hearthstone empezó a cambiar el juego, porque empiezan a llegar muchas cosas random. Entonces ya la parte técnica se pierde un poco. Ya, así que hay que ponerle ojo. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, ¿vale? Entonces, tenemos ese hechizo. Intercambio de baratijas. Manifiesto un octoprina o uno de dos hechizos de tus regiones que cuesten tres o menos, ¿vale? Juego de caparazones. Ráfaga. Reestablezco tu maná de hechizos. Doy evasión y más uno más uno a un aliado en esta ronda. Interesante. Interesante. Costo cinco. Tentáculos traviesos. Rápido. Tu oponente desecha su carta de menor costo. Ok. Diente corto. Este es como la guaguita de colmillo largo y diente largo de Fizz, ¿verdad? Diente corto. Arrollar. Costo uno. Uy, papá. Costo uno. ¿Cuatro dos con arrollar? Eso está fuertón. Este es un día de tiburones. Tiburcios. Van a estar muy contentos. Entrenador de tiburones. Adáptate. Costo siete. Cuando los aliados atacan, gasto uno de maná de hechizos para invocar un diente corto atacante. Atacante. Guau. Cuando los aliados atacan, gasto uno de maná de hechizos para invocar. Ok. ¿Puede ser más de uno? Me encantaría saber. Porque dice gasto uno de maná de hechizos para invocar un diente corto. Pero, de nuevo, si... Además, tiene adáptate. Ojo. A ver si tengo más maná de hechizos. Uh. Aquí vemos con... Voy a dejarlo a ustedes para que hagan el Sherlock Holmes, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos octo... Octolutrina. Oh, con una nutria de nuevo. Qué hermoso. Cuando me invocan, creo una broma en la mano. Ya. No recuerdo. No, no es el bromista, ¿verdad? Pero el bromista es el de Targón. Que dice 3-3. Pero como es nutria, no sé por qué se me vino la cabeza. No, no. O quizás mañana nos van a mostrar una broma. Ok. Lo que más que sea una broma todo esto. Ya. Cuando invocan una 1, una broma en la mano. 1-1. Ok. ¿Y quién es que invocaba? Ah, podía ser el intercambio de baratijas. Ahí está. Perfecto. Y tenemos la doncella de las algas. Evasión. ¿Cuál para el nexo? Creo una broma en la mano. Ok. Necesito saber lo que es broma ahora, vos padre. Ahora sí. ¿Qué día hoy? No es el diálogo inocente porque me están troleando. Ya. Eso 1. Y después tenemos al Jordan, que es el caracolista. Al jugar, manifiesto un hechizo de tus regiones con costo 3 o menos. Ok. Entonces va a buscar estas cartas. Nuevamente, manifestar. Creo en la mano una de tres cartas seleccionadas al azar. Entonces eso manifiesto un hechizo de las regiones. Ya. Entonces va a buscar estas cartas fugas. Y tú te quedas con una. Que tiene que ser hechizo. Con costo 3 o menos. Listo. Ya. Oye, están bonitas, ¿ah? Están bonitas. Hay dos más. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ahí está la broma, vos. Le está haciendo una broma. Ya. Tenemos a Venémona. Venémona. Que es un 4-4-3. Cuando me invocan creo dos bromas en la mano. Necesito saber qué broma. Broma. Enfoque. Costo 1. Elige uno de dos cartas que no sean campeones de la mano o del mazo enemigo y le juego una broma. Que es una broma, entonces. Una broma es botar la carta. Intercambiar la carta. Que es una broma. Bromas. Y le juego una broma. ¿Se la intercambia esa carta por la broma? ¿Será eso? Que bromístico. Ok, chicos. Estoy con un poco cortito de tiempo el día de hoy. Así que le mando un saludo gigantesco. Un abrazo gigantesco. Espero que estén apoyando el canal. Recuerden que ya se abrió la cuenta de Instagram de CoinHunter. Para que me sigan allá. Para todo lo que sea un juego de blockchain. Que está súper entretenido. Tengo mucha información que compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima. Chau, lines. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. Chau, lines. No se olviden de suscribirse. 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 No se olviden de suscribirse.